¡Hey! ¿Qué pasa mi negros? Aquí estamos con un nuevo vídeo Intentaba hacer un poco la gracia, pero bueno chicos, dejamos esto aquí Y vamos a volver con un top 100 files de GTA V La verdad es que me lo habéis pedido muchísimo tiempo En verdad, os quería subir files y wins, o es decir, stuns y todo eso y proezas Hoy mismo, ¿vale? Hoy mismo, pero no sé Estaba viendo como que lo de los files y wins lo subo más a menudo Entonces quería dejarlo un poquito de lado hoy Si todo va bien, mañana lo tenéis o uno de files y wins O uno de stuns, de las mejores stuns, de los mejores tal cosas, así, ¿sabes? Algo así más bonito y más que ir cambiando del contenido, ¿vale chicos? O si no, otro vídeo mañana diferente, un vídeo relajado con amigos y tal No sé, ya veremos lo que esté pasando durante todo el día Hoy vamos a traerlos los top 100 files de GTA V Son GTA V, eh, según día, son GTA V, ¿sabes? Son files increíbles, son files hermosos, son files que te decías tú Madre mía, boludo Te mato Te mato Te mato Te mato Te mato Bueno Lindo café Ya, bueno chicos, así que me voy a callar la puta boca Porque es que la verdad es que siempre la presentación, tío, me pego muchísimo rato Porque mira, es que estoy enrollándome ahora mismo Y es que a lo tonto, a lo tonto, pase un minuto Y es que luego Es que luego me voy a callar la boca Así que vamos a empezar en 3 2 1 Go, chicos Vamos a ver qué pasa aquí No será el más épico del mundo, ¿no? Ahí se ve mucho Ahí Ahí Iba primero, ¿no? Sí No te quieren por feo Este minijuego lo he jugado, tío Uy, va Y le quita la paracaída Perfecto Oh, y le golpea Yo creo que no es files Es suerte Holy shit Ay, ay, ay Y se mata Se me va a matar Ay, Dios mío, Willy, tío Es que Willy Willy, ya ves si no te entiendo, Willy Porque es que a veces Willy, no sé Se mató él, pero no No sé ¿Qué? 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 ¿Avisiste la capa? ¿Y tu moto? Se va a perder la moto Uy va Hostia Se mata tío What the fuck Es que es lo mejor tío Es que me dice Es cuando te van al express Llega de casa Bueno, perdonad lo que acabo de decir Pero bueno ¿Está bailando o qué? Provision files GTA V ¿Cómo ha hecho eso tío? This time on GTA V files ¿Cómo hacen eso? Este tal vez con el anterior episodio de los files Que estaba en una misión Llevan con prisa Le quedaban 10 segundos Ahí lo veis Y justamente La meta estaba ahí adelante Estaba ahí adelante Caro salta Pero ¿Qué pasó? Que se cayó No entiendo una mierda Pero yo me río para la risa Hostia 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 Y le da misión fallida Por culpa de la moto Se escapó Se escapó Esos ruidos tío Por favor No lo pongan tío Es que Es que son putos ruidos tío Son la puta hostia tío Me gustan bastante tío Se lo juro A ver qué pasa aquí Vale Esto pasa todos los días Y tiene que entrar otra vez A su casa Es que no puede ser verdad tío No puedo tío No puedo tío Son unas cosas Unas files de Unas tonterías ¿Sabes? Pero es que yo ¿Qué es? ¿Qué ha pasado ahí? Quería creer que a matarlo Pero ni lo ha tocado ¿Sabes? Ni lo ha tocado ¿Qué? No En serio ¿Y se mata? A tomar por culo Es que me gusta tío Cuando Vale Es aplastado Ahí se le queda la moto Ahí Y le matan Es que tío Es saberlo tío Mira ya verás Ya verás Mira qué va a pasar aquí A ver qué va a hacer Nada Suelen decirte Que no vayas con el móvil Cuando vayas conduciendo Porque te puede matar ¿Sabes lo que va a pasar aquí? Con la palmera Hombre Es que se ve Pero es que Ni idea decir Que iba a ser un RK Tío ¿Quién iba a decir Que iba a ser un RK? En serio tío No Pero qué cojones Pero qué cojones Tío Esos fallos tío En mi vida Los he encontrado En serio Esos fallos no 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 Se ha pedido Una lancha de ese Y se la ha puesto Fuera ¿Sabes? 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 Ah no Está ahí en una misión No No Esto es No Y se la puso fuera ¿Lo hicimos? No 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 ¿Sabes? ¿Sabes? Oh Oh no No Ya Es cierto que no he tenido tanta suerte, tío Eso me fue, se pasaba en una carrera y quedaba en el F Hola, guapos ¿Guapos qué? Si eres feísimo Y se tiran, ¿sabes? Sparkour ¡Lol! Que no pongan esos putos ridos, tío Es que son la puta hostia, tío ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡Me mataste! Se tira Se muere Y al que en teoría iba a trollear No muere, tío ¿Cómo te puedes quedar ahí? ¿Eh? ¿What the fuck? Es que, tío Es que, es que Le golpea Y ya, toma por culo Soy ahora, soy ahora adivino Mira, le va a pasar aquí Le va a golpear Se levantará Se... Ah, no No, tiene ni putita aquí Va a pasar eso Mira, voy a adivinar esto Se va a meter en el medio Y va a decir Va a meter un C4 en el medio Ya verás Ya verás Ya verás ¡Screw you! No puedo, tío Con estos vídeos Te lo juro que... ¡Screw you! Aparecer y estar repitiendo Cada una de las personas Soy el, ¿Qué oye? Ya verás Ya verás Es que oye Es que, tío ¡Bomba! Son las que suele pasar Cuando matas a alguien sin querer Bueno, sin querer no ha sido Si veo Pero bueno Tú me quieres No, no No puedes ir Que me maten otra vez Por culpa de los coches Tranquilito, eh, tranquilito Ahí, ahí Haciendo el caballito Hostia Hostia Pero que cojones Esa es la campaña de la estación y se tira Oh, eso suena épico, eh Que se lleva en la moto Help me Es que, tío, es increíble Eh, guapa Ven aquí, ande Es que, es que este coche Es que sí Tremor 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 Ay, Dios mío, tío Eso es lo que digo, tío Lo vamos a necesitar Y sigue vivo, ¿sabes? Hostia Oh, ha caído ahí del cielo Hostia Oh, y se suicida Me ha suicido ¿Por qué? ¿Por qué me ha suicido? Porque soy el puto amo Este es el último Ah, qué rico, tío Ver la gente cuando la matan Este es otro Este es otro Este es otro Es que te lo juro, tío Y me agobia cuando me pasaría Eso es mala suerte Y encima te matan Segurísimo que lo han matado, tío Hostia Se suicida Bueno, chicos, espero que os haya gustado este Top 10 Files de GTA V Si queréis Si queréis, más a menudo Subo los Files y Wins Y los mejores Stunts Los momentos más épicos de GTA V Ya que los Lo de los De lo de los Files Lo visteis Pero no como yo pensaba, ¿vale? Pero aún así, chicos Os tengo aquí a vosotros Los voy a subir lo que os más guste Los voy a subir más juegos Está claro Pero necesito un tiempecillo Para recuperar Unas cuantas cosas Que necesito en el nuevo ordenador Pero espero que os haya gustado, chicos Reventadlo con un botón de like Síganme en mis redes sociales Como Twitter Y Instagram Y ya nos vemos mañana En otro vídeo, ¿no? Muy divertido Y muy hermoso, ¿no? Yo creo que sí Adiós, chicos Adiós Y si todo va bien Tiene dos Dos ¿Por qué? Porque es que este Me haré metado Adiós Adiós